Hemos hablado de la proyección de ese parque público de vivienda para que vamos a poner todos los recursos a nuestra disposición, de la imprescindible colaboración entre todas las administraciones. Pero cuando no esperamos recibir colaboración, lo que esperamos al menos es que no se nos pongan palos en las ruedas. Y eso es lo que hoy ocurre en la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso está provocando que miles de madrileños y madrileñas se encuentren atrapados en un mercado del alquiler que implica que tengan que estar destinando el 60, el 70, el 80% de sus rentas, cuando no el 100% de un salario para pagar un alquiler. Por eso sí, los socialistas decimos regulación, porque la barra libre no funciona. La barra libre en política de vivienda está asfixiando a millones de personas en nuestro país. Y por eso tenemos una ley de vivienda que nuestros alcaldes socialistas en la Comunidad de Madrid y también los grupos en la oposición están reclamando a su gobierno que sea aplicada. Porque este gobierno cree en el estado de las autonomías y respeta sus competencias. Pero sobre todo exige que esas competencias se ejerzan siempre a favor de los ciudadanos. Y los alcaldes socialistas lo están haciendo. Se ha hablado mucho de esos topes del alquiler para, entre tanto, poder contener los precios. Pero quizás, Sara, haya que explicarle a esos madrileños que hoy podrían estar viendo como sus rentas de sus alquileres podrían estar bajando del entorno del 5% al tiempo que sus propietarios podrían estar bonificándose el 90% de esas rentas de alquiler.